Continuamos con charlas de café, hoy en nuestra sección Historia Emprendedora, dos comercios tradicionales de Tres Arroyos que hace algunas semanas han cambiado de dueño. Estamos hablando del Buen Vino y los Toneles, que ahora están a cargo de Matías Natale y Franco Vitali. Así que acá los tenemos, que muy amablemente se han hecho un ratito, porque son chicos muy ocupados para hablar con nosotros. Bueno, Franco, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. No, bárbaro. Estamos acá haciendo un poco de aprendizaje con este emprendimiento. La verdad que surgió de, bueno, nosotros tenemos una amistad y, bueno, surgió el negocio de poder poder adquirir el negocio y empezar con esto. Y la verdad que ahora nos encontramos aprendiendo, aprendiendo, ordenando, aprendiendo de los chicos que están trabajando en el negocio y ellos nos van enseñando un poco del rubro. Y, bueno, viviendo a ver cómo son las... Las desafíos. ...dias y día a día que, claro, lo que va surgiendo, de la idea que teníamos que va cambiando un poco a lo que era. Y, bueno, y adecuándonos nosotros y tratando de poner de a poquito nuestra impronta. Y, bueno, ahí hay varios proyectos para ir llevando adelante. Así que nos encontramos en eso. Bien, vamos a ir resonando eso ahora, pero quiero saludarlo también a Matías y que me cuente un poquito cómo ha iniciado esta posibilidad, que sé que llegó un poco de tu parte. Después convocaste a Franco, que es amigo. Necesitabas un socio acá, alguien que te haga el aguante para compartir este desafío, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que surgió de una manera muy rara. Tenemos con Leandro, que es el dueño anterior, tenemos una amistad. Bueno, surgió la necesidad. No sé si la necesidad, pero él tiene otro negocio en paralelo que es vendedor de dos bodegas muy importantes, que son Mosquita Muerte y Sichiti. Y por lo cual estaba viajando mucho y dejando un poco de lado las sucursales. Entonces, bueno, por una persona en común nos pusimos de acuerdo. Me ofertaron seguir, continuar, para hacer algo distinto que los números míos y el asesoramiento y demás, lo que es servicio. Y de las finanzas. O sea, si bien tenés una base importante para juntar negocio, igual el comercio es otra cosa, otro mundo en sí, ¿no? El comercio lo viví de la familia, de papá de tantos años con la estación de servicio. A ver, llegué a administrar en algún momento, pero sabía que no era lo que más me gustaba, por lo menos, la estación de servicio. Claro. Los vinos tenían otro color, ¿no? Eso tiene otra cosa. Tenía otra tentación. Lo que charlábamos, sinceramente, nos veíamos con un amigo en las degustaciones, batiendo la copita. Ahí viene la foto final. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, estamos, como dijo Franco, aprendiendo, aprendiendo de los chicos, conociendo proveedores, conociendo cosas del rubro, sinceramente, que uno no ve como cliente cosas que se venden y que por ahí como cliente no las ves o que te parecen raras. Ejemplo, Damajuana, que creíamos que ya la gente no consume Damajuana. ¿Viste? Y se consume mucho. Además, hay como un retorno de la popularidad de la Damajuana, ¿no? En esto de las tendencias que por ahí cada 20 años retoman. Estamos como en algo, mucha gente también la toma como un ritual. Sí, lo que nosotros vemos y a veces los que nos cuentan ahora nuevos colegas de la actividad y demás, que en los momentos de crisis es como que la gente vuelve a consumir o gente que toma vinos todos los días, a la mañana y a la noche. Es más práctico. Es más práctico. Y más accesible. Bueno, también algo que me parece importante poner en relieve es que están afrontando el desafío de continuar con un comercio de muchísima trayectoria, mantener las fuentes de trabajo, que también es dato no menor en estos tiempos, ¿no? Y apostar a darles impronta también profesionalizando un poco los procesos, ¿no? Cambiando, o sea, viendo cómo se encontraba el estado del negocio y tratando de entender a ver a dónde apunta, a dónde se va a poder corregir cosas para mejorar y para poder traer un poco de crecimiento. También está la idea de no solo mantener la fuente de trabajo, sino incorporar gente. Estamos en búsqueda de, porque entendemos que por ahí buscamos traer clientes nuevos, que retorne el cliente que por ahí no ha venido nunca o que dejó de venir. Entonces, bueno, atraer y seguir con el peso, bueno, obviamente los dos negocios que tienen una trayectoria de muchos años de desarrollo y son muy conocidos. Así que, bueno, no fallar en que las decisiones sean correctas y poder hacer que crezca más. Y con muchos proyectos de esto, de las debutaciones a futuro, traer un poco de impronta en esas cosas que por ahí lo primero que nos habíamos hecho era darle idea y ahora hay que, bueno, arrancar por otra parte. Y tener que empezar por las debutaciones. Sí, nosotros lo hicimos arrancados por las debutaciones. Primero hay que ordenar. Bueno, en tu caso, Franco, vos venís también del rubro comercial, de estar a cargo de una distribuidora. Ahí traes también tu aporte. Me imagino en cuanto a lo que tiene que ver la dinámica comercial diaria. ¿El trato con clientes, proveedores y demás? Sí, por ahí también me pasa lo mismo. O sea, yo arranqué con mi familia teniendo negocios, mi papá con distribuidora, mi abuelo con restaurante. Entonces, siempre, bueno, me fui criando en ese ambiente y de chico ahí. Hoy seguí con la distribución, tengo negocio de la distribuidora hace años. Y es parecido, pero bueno, por ahí nosotros trabajamos con el comerciante, que el comerciante es el que tiene la atención al consumidor final. Acá es un desafío de trabajar con el consumidor final y conocer del consumidor final lo que nos trae, lo que va involucrándose. La parte de espacio de vino es como que también vemos que a la gente le interesa mucho el asesoramiento de los vendedores del negocio. No solo es elegir el vino en la estantería, que por ahí es lo primero que uno pensá que ponés el vino y viene... Además viene mucha gente a elegir regalos, o sea, acá hay una variedad de calidad enorme. Sí, así que bueno, es distinto a lo de uno y por ahí, bueno, nada, son experiencias. Así que hay que ir aprendiendo. Bueno, además dos firmas, ¿no? O sea, como si fuese poco con una a frantar al desafío de dos, que por supuesto venían en conjunto, que eran de la misma familia, pero que también tienen su público distinto y que, bueno, van a ir también trayendo sus desafíos por separado. Sí, la idea es aprovecharlo. A ver, los dueños anteriores eran dueños de las dos firmas, como decimos. Mucha gente no lo sabía y cada vendedor como que tenía su cliente y demás. Creo que por ahí lo queremos aprovechar para conocer un poquito más el mercado en tres arroyos, el consumidor final en tres arroyos, apuntar, por ejemplo, una sucursal tiene más perfil para la parte de vermouth, jean y ese tipo de cosas. Otra sucursal, la parte de whisky que se vende mucho. Entonces aprovechar esas cosas en vez de tener como todo repetido en los dos lugares, por ahí tener más espacio en uno y en otro. Diversificar la proporción. Sí, y nada, poder tener como más cantidad de cosas para poder ofertar a los clientes. Es infinito el universo. Millones, hay miles de cosas. Van a poder entretenerse acá. Sí, hay mucho de vino, hoy está el jean en su máximo esplendor, entonces la variedad es pero infinita. Bueno, todo lo que es licorería, destilados, bueno, ahí si bien por ahí hay un tema de falta de stock de lo que es estos productos importados, a mí particularmente el whisky me encanta y las primeras compras eran como quien entra a comprarse, no sé, zapatos o una zapatería y bueno, no llegó todo lo que queríamos, pero bueno. Bueno, desafíos de emprender en Argentina. Sí, pero va entrando mercadería, la gente lo nota, les gusta, la misma gente te hace propuestas, te exige que traigas algunos productos, así que también nosotros lo vamos conociendo. Hay una realidad que los chicos que ya están acá hace un montón, conocen todo, eso está buenísimo, la verdad que en ese tiempo, en el tiempo que estuvieron trabajando se pudieron capacitar y demás, entonces nosotros estamos aprendiendo mucho de ellos y vamos, bueno, es un equipo que estamos escuchándolos continuamente y tratando de satisfacer las necesidades que vienen surgiendo. Bueno, y más allá de lo que ofrece el negocio en sí, con los clientes que se acercan al lugar, todo lo que se puede desprender de acá en cuanto a eventos, que es un poco lo que hablábamos antes de la nota, hoy la bebida como complemento y como protagonista de pequeños eventos ha cobrado mucha relevancia, está en tendencia y da para mucho que también me imagino pueden empezar a recibir propuestas, ¿no?, de diferentes espacios de la ciudad. Sí, la verdad que es algo que queremos agregarle una cuota de tiempo y para que funcione bien, más que nada, poder estar con los eventos, poder estar con las fiestas privadas, cumpleaños, casamientos, bueno, todo lo que incluye. Pero no solo desde el vino, sino desde la bebida en general, sea alcohol o no alcohol. Bien. No, no todo es tomar alcohol. Exacto. Pero que sea el punto entre... De encuentro. Sí, de que la bebida siempre es como que nos agrupamos desde una peña, desde un cumpleaños, desde el fin de semana o lo que fuere. Es la excusa a veces, ¿no? Entonces, desde ese lado, por ahí generar que el negocio vaya rumbo a eso y si a una compañía traigamos lo que necesitan, traigamos lo que se consume, lo que quieran. Y, bueno, la dinámica de poder hacer eventos o el canal de suscripciones hacia futuro al negocio para que nos estén acompañados. Claro, nosotros también tener ese grupo de gente. Bueno, tenemos todas esas ideas que por ahora son ideas y que esperamos ir cumpliéndolas de a poco y proyectándolas. Bien. ¿Cómo es esto de emprender entre amigos? Porque hay como dos facetas ahora, ¿no? Por un lado de la amistad y por otro lado de la sociedad, que tiene que convivir. Y lo más raro que parecía un matrimonio los primeros días, porque todos los días te ves a la mañana, te ves a la tarde. Así que, bueno, nada. ¿Tienen pareja de celos ahí? Estás más tiempo con Matías que conmigo. Al principio, la verdad que a lo que nos hicimos una idea, bueno, obviamente llevó el conocer a los chicos, la ansiedad de uno de meterse en el negocio, de entenderlo. Creo que lleva un montón de horas que, bueno, tenés eso para ir llevando en el día a día. Y sí, estábamos mucho tiempo dedicados. Ahora ya vamos de a poquito apoyándonos los chicos con lo que ellos ya tienen de experiencia y se nos va bajando nuestra ansiedad y podemos ver que también es un camino que va a llevar tiempo. Pero bueno, el primer día, viste, querés darle todo. Todo. Y además cada uno manteniendo su actividad, ¿no? Así que doble desafío. Eso más que nada y por eso es una de las causas de sumar gente nueva al negocio, que nos ayude, que nos dé una mano. Si bien hay decisiones importantes que siempre las vamos a tomar nosotros, cada uno tiene su trabajo, que nos demanda 7, 8 horas mínimamente. Y bueno, a ver, nuestro negocio principal es el que nos permite hoy abrir esto para los dos. Afrontar esto. Exacto. Entonces no podemos como... Descuidarlo. Descuidarlo. Exactamente. Bueno, tiene muy buena energía esta sociedad, chicos. Así que los felicito. Cuenten con charlas de café cuando empiecen los eventos. Aquí estaremos. Para promocionarlos y para acompañarlos. Yo también quiero estar en la foto esa. Está bien, está bien. Los tendremos presentes. Gracias a ustedes por el momento y por compartir. Bueno, gracias, Matías. La verdad que celebro esta iniciativa, sobre todo porque son jóvenes, con ganas de emprender, de apostar al país, de sostener empresas con muchísima trayectoria. Y nos parece un muy buen ejemplo a seguir y a compartir. Así que tenemos que ir a algunos consejos comerciales. Se vino el frío, se vino con todo. Yo los invito a que pasen por Suéteres Verona. Tiene una calidad y una variedad de tejidos marplatenses espectaculares. Ahí los espera Karina Cerullio con la mejor atención y también el mejor asesoramiento para que se mantengan bien abrigadas y abrigados en este invierno 2023.